Doña Dominga ¿Cuál vas a hacer? Hola Buenas tardes Buenas tardes Sientes ahí ahorita, sientes a mamita Ya te dije ya Pero donde la podemos sentar Quiere salir Quiere salir o aquí platicamos Afuera quiere ir Se oye bien malita doña Aquí está bien Aquí está el maquillaje La maquillaje La maquillaje El dolor de estómago El dolor de estómago Tiene dolor de estómago El sed y todo Ya lo sé Ya lo sé Lo sé Si ya ya ¿Te sientes bien? ¿Así bien? ¿Por donde? Ya no le dan ganas de salir Ya no le dan ganas de salir La cabeza Cuénteme qué pasó doña Dominga Yo no la miraba así Usted está bien decaída ahorita ¿Qué pasó? Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de estómago Dolor de cabeza Dolor de cabeza ¿Qué será? Sabe No quiere ir al doctor Sabe si puedo Si quiere ir al doctor Porque yo no tengo piste No tengo nada Estoy Como las muchachas Si es que fíjese que Se me hizo raro porque mi hermana le estaba llevando la comida Y de repente me dicen Mira agua ya tiene dos días doña Dominga Que no llega ya donde la encuentro No sé qué estará pasando con ella Me dicen Ya dormí ya no me fui Lunes, martes Lunes, martes fui Y me dieron comida Ya cuatro o cinco días no voy A veces Ya no podio salir entonces Yo no guardo Y precisamente Me había hablado La señora que Que le estaba patrocinando la comida a doña Dominga Señor Mayra Palencia Que ahorita Se ha atrasado Dice que no ha podido Y que la verdad No va a poder estar enviando para Para todo el mes Sino que me dijo que Prácticamente iba a ayudar Solo una quincena Y Entonces es algo difícil Porque doña Dominga Ahorita que ella me dijo eso Ella ya no ha estado llegando también Y Y Y está muy mal Ahorita la podemos ver muy mal Su estado de ánimo Se ve bastante Decaída Le duele el estómago Me había comentado mi hermana Que dice que usted se había metido un clavo en el pie Si Si es que está De que Graban el pie De que Entré ese clavo Cuando conocí ese Es el pie ¿En qué pie es? Este que está verde Ah Esto es Mirayan Si Si Se pueden ver El El Lo que tiene ahí Doña Dominga Está llevando un pedo ¿Cuándo era? La tos La tos Lo que le tomo Hoy toda la noche He doyado Dos noches Me duele Me tapa la nariz Y la garganta ¿Por qué? No Hay de ne LOL Mi hijita Ya tengo que ver ¿Estás bien? No No ¿Estas bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No Me duele mucho su pecho, doña Domingo. Aquí me duele toda la noche, todo arrojado. Y ha comido. Ayer tuve mi bien hecho, tortillas para el almuerzo, y con huevos, comer huevos en la cena. Fue cortada cada, un poquito de cristal, me regaló un poquito de cristal. Yo a la noche comencé, y como tengo, tome unos pastillas que me dieron, así que estaba yo tomando. La calcera, calentura, tengo las cabezas. Yo siempre voy a ir a sentar ahí. Me vienen a dejarme comida. Pero ahora no ha podido ir. No, no tengo nada. ¿Le hace falta su pistillo también a doña Domingo? No tengo pistillo, no tengo nada. ¿Y cuánto es lo que recolecta siempre allá y anda a pedir sus fichitas? Nada, me da miedo. Hay una señora que pide ayuda y me pega. Ah, otra señora que pide ayuda también, que le pegue ahí. No quiere ver que estoy sentada. Una señora, de jala. ¿Cómo lo pega ahí al cuero? ¿Ah, sí? Y ojalá me pueda, me da pa' estar. No, tomamos la decisión de que como habían mandado unas ayudas para doña Juanita, pero gracias a Dios se juntó algo. Para mientras, también vamos a poder llevar a doña Juanita y vamos a llevar a doña Dominga al doctor. ¿Verdad, doña Juanita? Pues ahí sí que vamos a tener que, como que si quien dice, compartir, ¿verdad? Ajá. Compartir lo que enviaron para doña Juanita. Porque ella no puede seguir así, muchas veces. Entonces, a nosotros, como había, ahorita vamos a tomar la decisión de llevarla mejor. A ver qué nos dice el doctor. ¿Nos vamos, doña Dominga? No. Vale. Vamos, ¿no? Ahorita vamos a ir a ver qué es lo que tiene. Ah, ve. Cuidadito ahí. ¿A ver? Cuidadito ahí. ¿A ver? A ver. Ah. A ver, ahorita se lo voy, espérenme. Le regalaron su gasto, que es en la iglesia que está. ¿Cómo? Vamos a pasar. 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 Amén. 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 ¿Cómo se llama usted, doña Dominga? Dominga. ¿Dominga qué? Dominga Mateo Jiménez. Dominga Mateo Jiménez. Cuenta con 80 años de edad, ¿verdad? La van a pesar, doña Dominga. Si subió el peso, le van a tener que hacer 10, doña Dominga. Ciento. Ciento 40. ¿Cuánto? El problema se hace para atrás. Ya son los de 100. ¿Ya 100? ¿Cómo está la presión, doña Dominga? Ciento 42, 120. Ciento 42, 110. A ver, abuelita. Quiero ver los ojitos, mi amor. Los ojitos. A ver, abuelita. Abre la boca. Saca la lengua, mira. Bien, consciente está. Responde. Para seguir. ¿Y por qué la traen así de urgencia? ¿Qué tal es la pena? Lo que pasa es que nosotros no la habíamos visto. Y esta vez que la vimos, cuando la fuimos a ver, se estaba quejando mucho del dolor de estómago. Entonces decidimos traerla de emergencia. ¿Pero por el dolor de estómago? Ajá. ¿O por otra cosa? No, por... ¿Se habían visto? Por eso, porque ella no estaba así. ¿Por el dolor de estómago? No tiene náuseas ni vómitos ni... ¿Ah? Bueno, ¿cómo me va a ganar? ¿Diarrojar? Sí. ¿Diarrea no hay? No, no, pero cuando no me va a ganar. Vamos a ir a... Vamos a ir a... Vamos a ir a... Vamos a ir a... ¿Para eso tiene un... ¿Aquí? Ajá. Bien, gracias. ¿Para eso tiene un poquito más? Para allá se va a... Para eso, para allá. ¿Se metió un pavo? ¿Se metió un pavo? ¿Se metió un pavo? ¿Se metió un pavo de infección? ¿Se metió un pavo de infección? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y los zapatos? ¿No le gusta usar? ¿No le gustan los zapatos? No. Nosotros la quisimos comprar un par de... Chicletas. Ajá, pero no, no quiso. No. ¿Dónde duele, maldita? Aquí me duele. Ah. ¿No estás comiendo bien? No. ¿Ahí duele? ¿Eso le ha ganado de vomitar? Sí. Sí. ¿Y qué? ¿Fue lo tiré de temperamento? ¿Le haces de cabal? Sí. ¿Cabales? ¿Cabales? Respire, así mire. Respire profundo. Ahí hay que ponerle varios medicamentos para aliviar el dolor y dejar el tratamiento para que ya no siga padeciendo los gases. Si tiene una buena gastritis, bien marcada, entonces para eso, si se gasta. Si tiene una buena gastritis, se gasta con unos 400 pesos. Hay que deshabilizarla para que la flema de sus pulmones la pueda sacar y dejar el dolor de dejamiento. Pero para darle ahorita, quitarle el dolor, empezar el tratamiento para hacer todo eso, si se gasta unos 150 pesos. Pero yo no les voy a cobrar nada. ¿Te parece? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Además de eso, les voy a dar un tratamiento para que se cure de la gastritis. Para que tome ella todos los días. Y como se llama... Eso es lo que más presiona. La presión está bien. ¿La presión está bien? Sus pulmones son los que sí tienen... Ah, también está ahí para los pulmones. Para la tos, porque sí tienen muchas flemas. Bastantes flemas pegadas ahí. Y eso si no se trata, llevarle una neumonía. Y eso ya no hace complicado. Entonces, también si consigo muestras médicas, pero ya se lo van a ganar. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que le dieron? ¿Le dieron un remedio ahorita, verdad? Bueno, qué jarabe. ¿Le dieron un jarabe? Sí. Este es el vasito aquí donde se le dio a Doña Dominguita para tomar. Es un antiácido, un antiácido. Fue lo que le dieron, verdad? Un poquito. Ahorita la van a nebulizar. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No nos esperábamos que él fuera a tener ese corazón sote que tiene y la verdad es que estamos muy contentos de encontrar gente así. Y la verdad es que muy recomendadísimo este doctor porque al menos yo he tenido casos que los han traído acá y calidad. Entonces, mucha, qué bueno toparnos con esta gran sorpresa, la verdad es que hay gente todavía ahí que le gusta colaborar y gracias al doctor que colaboró en esta ocasión. Con eso, con el tratamiento de doña Dominga, gracias a Dios no es nada tan grave, pero sí era un gasto igual, algo fuertecito al que correspondía. Entonces, ahí sí que gracias mucho a esto de lo que les vamos a presentar de emergencia prácticamente porque no sabíamos cómo estaba la situación de Dominga. Entonces, no olviden suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que se vuelva a descargar la notificación y hasta la próxima. Adiós.